Y hablando de cambios, hay un cambio que parece disruptivo, o por lo menos así no lo venden desde fuera, que es el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a cambiar, por un lado, la educación con la inteligencia artificial y, por otro lado, el mundo del desarrollo de software? Uf, buena pregunta. ¿O cómo estás viendo tú, ya que está afectando? Bueno, a ver, al final la inteligencia artificial, tipo chat GPT, tipo BART o lo que sea, pues vuelve, depende de cómo la utilices. Para el alumno va a ser para buscar la parte fácil, o sea, la inmediatez. Por otro lado, se olvidan de otras cosas, ¿no? Del hecho que te pueda corregir las propias prácticas, revisarte tu código, ver implementaciones alternativas. Pero ellos, bueno, la inmediatez. A mí me está resultando bastante interesante. Yo la estoy utilizando en clase, de hecho, el otro día hicimos un buscamina, ahí, para terminal, pero el algoritmo, y lo hicimos preguntándoselo todo a chat GPT, con el objetivo de que yo sabía que determinadas cosas el alumnado, ahora en el nivel que tiene de primero, no lo iba a saber o ver o buscar, pero quería potenciar la parte de análisis. O sea, de que si ellos no saben qué le tienen que preguntar o cómo descomponer todo el problema, ellos luego no van a saber programarlo a mano. Entonces, para eso el chat GPT le venía muy bien, porque... Y luego, sobre todo, para potenciar la parte del análisis crítico de la solución. O sea, yo como programador, si tengo distintas soluciones, tengo que saber cuál es mejor adaptado al problema. Entonces, con el chat GPT sí que es verdad que puedes probar rápidamente o mirar distintas soluciones y que ellos puedan, ellos aprendieran a analizar cuál de todas eran mejor. O sea, por eso, bien. O pedirle una relación de ejercicios para ellos rápidamente o que ellos digan, dame un ejercicio que haga esto, dame... Bien. Ahora, por otro lado, sí que es verdad que se busca siempre el camino más fácil. Y lo van a utilizar volviendo a la parte de la inmediatez, porque es que yo no lo exculpo, porque al día de hoy todo tiene que ser inmediato, si no, no tiene valor. A nivel de desarrollo de software, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas o determinados test que son incollezos. Y si hay alguna herramienta que te la automatiza, yo puedo ser más productivo produciendo otra. O si en vez de estar media hora buscando en StartCoverflow o buscando en cualquier otro sitio, esa inteligencia me la ofrece de una manera más rápida. Si yo tengo ese conocimiento crítico de que la solución es adecuada o la puedo adaptar a mi problema fácilmente, a lo mejor puedo probar por ahí. Ahora sí, yo no tengo ese conocimiento crítico, cojo, pego y eso sigue. O no me doy cuenta de que me está pegando un fallo y que incluso lo que ella me está diciendo, porque no saben mentir. O sea, te van a devolver lo que sea. Sí. Excepto, no sé qué, le puse el otro día que me dijo, mejor que contraste a un desarrollador especializado en el chat sobre tú, porque, contrae, está guay, ya empieza a tener ese... Pero sí que es verdad que para algunas cosas, pero es muy importante ese pensamiento crítico, porque si no, los profesionales también como lo ahogan los sprints y lo ahogan también las empresas, pues van a tirar pu. Pero sí te puede quitar tareas que son sobre todo muy automatizables. Sí, yo, por ejemplo, con Copilot lo que he visto es que ese código, que a mí no me aporta nada escribirlo, me lo escribe en un momento a golpe de tabulador. Oye, a lo mejor son muy lentos, porque a veces escribo en modo velociraptor, ¿no? Con tres, cuatro dedos así formando, ta, ta, ta. Entonces, determinadas cosas voy tabulando, sobre todo cuando estás diseñando una interfaz con Compos. El típico este que ya he hecho tres en Point, en Spring Boot, y te lo revienta igual, porque si solo estoy cambiando un parámetro, ya sabes perfectamente, y está bien, pues genial. Eso me hace ser más productivo. Ahora, pensamiento crítico para saber si realmente la solución es buena, no es buena, y bueno, y sobre todo a nivel educativo, pues mira, son cosas que vienen. No lo vamos a poder evitar porque por ahí va avanzando la tecnología. Ponerle puertas al mar, como que no. Sí, la verdad es que yo a las tecnologías hoy en día les veo que efectivamente les falta a estas tecnologías, a inteligencia artificial, les veo que todavía les falta para poder sustituirnos, sustituirnos, pero sí que veo una tendencia a futuro, a lo mejor en dos o tres años o en cinco, quién sabe cómo evolucionar esto, y cada vez nos volvamos más analistas de código y menos escritores de código. Sí, al final nuestra labor va a ser de, por ejemplo, igual que hacen las factorías, por ejemplo, de guitarra o de coche o lo que sea, que hay un brazo robótico, una máquina que te lo hace y luego tiene el supervisador de calidad, que lo está mirando bien, la parte de analista, de que tú le digas exactamente lo que quieres, como lo quieres, y si el código que él te está devolviendo es correcto o no correcto, pero bueno, si Tesla te dice que no te va a matar con el coche cuando conduces, pues a lo mejor dentro de nada se programa también, si no, no podría asistir a Skynet, lanzar las bombas atómicas y Terminator y que la cosa empiece ya a ser interesante de verdad. Sí, la verdad es que esto da para muchísimas divagaciones, podríamos llegar a hablar del mundo sin trabajar y cosas así, pero eso también se dijo desde la revolución industrial y con la máquina de vapor y aquí estamos. Sí, la realidad es que cuantas más herramientas tenemos que nos aceleran el trabajo, lo que hacemos es acelerar el progreso más que dejar de hacer cosas, hacemos cosas diferentes. Claro, pero esto es muy importante lo que tú has dicho, o sea, va a haber que potenciar una capacidad de ser analista o analista programador y esa capacidad de analista programador implica tener un pensamiento abstracto, saber lo que quieres, saber cómo quieres y saber desarrollar ese algoritmo y los pasos para conseguirlo. Ojo, que eso hay que entrenarse, que eso no va a ser llegar a abrir el chat GPT, escribir lo que quieres y listo. Eso en realidad es el problema que hablábamos al principio, ¿no? Porque si no sabes cómo hacerlo porque no lo has hecho nunca, ¿cómo vas a ser capaz de saber si es correcto? ¿Y cómo va a llegar la gente a ese nivel de conocimientos si ya no se va a tener que enfrentar a ellos? Claro, pero ya te digo, yo en clase lo estoy utilizando y por ahora les gustó, se rieron mucho porque también vieron cosas que no tenían ni sentido de lo que estaba dando el chat GPT y, bueno, está bien. Sobre todo para acotar el nivel, ¿eh? Ojo, porque si estamos hablando de unos alumnos que han entrado en septiembre, pues no se ven todavía listas, pilas, colas, TDA, y cuando les daban la solución con genéricos y con cosas muy raras así, en coding mismo, se venían diciendo, oigo, ¿lo ves? Y yo, como me presentéis ya algo, va a oler mucho que es copiado, ¿no? Pero sí, fuimos trabajando, pues no, utiliza solo con array, solo puedo utilizar esto, solo... Y entonces ellos le dieron, y ahora no quiero esto, quiero que me lo hagas con bucle for de no sé qué. Y ellos vieron que rápidamente se podrían encontrar las cosas y... Bueno, y darse cuenta de cuando estaba metiendo la pata. O sea, copiar el código, pero, profe, si esto no compila, digo, ¿lo ves y lo estáis creyendo? Y ahora, ¿cómo vais a resolverlo si no lo habíais hecho vosotros? O no lo habíais entendido, lo estáis creyendo, pero no... En cuanto que falle algo no van a ser... No saben nada, se les cae. Entonces ese yo creo que es el problema. Para el alumnado, para los profesionales, educarlos de que directamente tengan esa conciencia crítica que no todo lo que da es bueno ni tiene por qué ser válido. Que yo creo que es lo que se olvida, ¿eh? Que ya es como, ya es GPT lo que dice en ley. Bueno, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, además recordemos que en general no tiene respuestas a las últimas tendencias, sino que siempre vamos con un decalaje. La HGPT está entrenada hasta el 2021. Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en mente también. Y con esto de la evolución de las tecnologías, en realidad, si lo pensamos, es un poco lo que ha ido pasando hasta ahora, ¿no? Porque... En el histórico ha pasado eso. En mucho campo. No hace falta irse a más de 20 años para pensar que la gente estaba casi programando un ensamblador. Y eran mucho menos productivos que lo que somos hoy en día con entornos de desarrollo súper potentes, que nos autorrellenan el código, que nos avisan cuando hay algo mal, antes de un pilar incluso. Te sale la niña roja. ¡Oh, es que me he olvidado el punto y coma! Bueno. Pues todo eso hace que hoy en día programamos muchísimo más rápido que hace 20 años. Más antiguo el punto y coma, en jaja. Y es verdad. Sí, sí, sí. Hace poco veía debates sobre si... ¿Qué prefieres? ¿Un lenguaje con punto y coma o sin punto y coma? Yo pensaba que no había debate. Yo lo tengo muy claro. ¿Por qué hay debate con respecto a eso? Pero no lo sé. También pasa en javascript y en typescript, o sea, que donde tampoco el punto y coma es obligatorio y hay gente que... Y lo ponen. Bueno, sí. Depende de determinadas estructuras, el punto y coma te sirve para saber delimitarla. Bueno, esto es como el tema de los tipos. Como hemos hablado de Roman, uno de los padres de Kotlin y de las corrutinas, Roman y Zalop, si alguien lo quiere buscar, estuvo debatiendo por qué los tipos, la evolución de los lenguajes de tipo a la izquierda, tipo a la derecha, y cómo dependiendo de las tecnologías, de cómo estaban hechos antes los compiladores, había que ponerlos en un sitio y otro para que funcionaran mejor. Bueno, yo en eso tengo la parte del máster y del doctorado, en determinadas cosas. Y es verdad que como ha evolucionado la tecnología, te permite hacer cosas. Es decir, es como el famoso, ¿por qué los arrays tienen que empezar por cero el índice? Es por la forma que tenían antiguamente hacer la redirección de memoria, que a su vez, como beben DC, que bebe ya bebe, que bebe ya bebe ya, pues al final estamos en Java, o estamos en Kotlin, o estamos en Swift, incluso en lenguajes del 2015, 2016, de los años 2010 en adelante, con cosas que vienen de los 70. El Null, Hull, creador del QuizSort, fue el que propuso el Null, el concepto de Null, de la nueva habilidad, y luego pidió disculpas en plan de bromas, en ese que he causado el problema del Null de un millón de dólares, pero es que era una cosa de los 60. Como diciendo, Socafres, habéis tenido años para solucionar y buscar alternativas. Y poco a poco. O sea, lo que me parece absurdo es que Java, viniendo de los 90, al día de hoy no tenga una parte cómoda, un sistema de tipo para, no te salte los non-pointer, que no sea utilizando el optional, sino te lo vas a comer, cosa que, por ejemplo, Swift, o TypeScript, o nuestro OnLin, pues lo tiene perfectamente. Entonces, o C, en ese sentido, cuando se te daban los punteros, los problemas, o sea, joder, lo que no podemos seguir es con determinadas tendencias de hace, pues, 50 años, mínimo. O sea, que el null pointer era el... Pero bueno, esto es en Java, pero es que tenemos en JavaScript, en un definer, en el null también, y dices, venga, cómo nos gusta complicarnos la vida. Sí, sí, el JavaScript. Que todo tiene su porqué de cómo están hechas las cosas por debajo, pero una cosa es como estaba JavaScript hecho en los 90, las cosas que había aparecido, y otra cosa es lo que al día de hoy, o como Java, se pueden hacer, y no se hace. Bueno, pues si queremos tener eso, pues... Pero si son tendencias, lo del índice igual a cero, es lo menos humano que hay. Tú que dices, primera posición, segunda posición. Entonces, ¿por qué tengo que ser posición cero? Y luego la iteración hasta el menos uno, ese tipo de cosas. Sí, bueno, ya, bueno, menos mal que tú dices en Conlinó, punto índice, y ya tomas por saco. Pero sí, y una de las cosas que le explico a los alumnos es de por qué viene el cero, y dices, pues vaya tontería, ¿no, profesor? Porque esto ya lo podían haber arreglado. Y dices, pues fíjate, Pascal lo tenía, pero como viven todos de sintaxis o el que más fue C, al final para, como los lenguajes quieren captar un nicho de programadores que ya había, o sea, Java quería captar un nicho de programadores de C++ y de C, pues seguimos con una sintaxis que sea similar para ellos, para que el aprendizaje o el trasvase sea más rápido. Pues entonces seguimos arrastrando cosas como los null, el índice igual a cero, y cosas esas que dices tú, esto es como de ciencia ficción, y te lo tienes que creer. Porque si no, ¿quién le dices que la primera posición es el cero? Como que los romanos nos fliparían, que el cero no, para ellos era como, pues no hay nada, es que esto... La verdad que es algo que no me había planteado, fíjate, yo años en el mundo de la programación. La verdad que es algo que no me había planteado, pero no me había planteado.